Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal. Yo soy Malisha Quintana y hoy te voy a presentar el bronzer y blush de Patrick Ta. Y si quieres saber si estos valen la pena o no, sigue viendo este video. Y como pudieron ver en el título, les voy a estar presentando estos dos productos de Patrick Ta. De este lado tenemos el blush en crema y en polvo y de este otro tenemos el bronzer en polvo y en crema de igual manera. Ustedes pueden ver que la caja es idéntica, sin embargo el tamaño no tiene nada que ver. Uno es un poquito más pequeño que el otro y eso vamos a estar hablando más adelante. Pero pues vamos a comenzar. ¿Con qué comenzamos, chicas? Estoy un poquito nerviosa porque es la primera vez que voy a probar productos de Patrick Ta. El año pasado que salió la marca fue un super boom. Los productos se hicieron sold out inmediatamente. Patrick Ta es un maquillista y ahora sí que se ha vuelto tendencia con todo esto de su línea de maquillaje. ¿Por qué? Porque ha sacado unos productos innovadores, super vanguardistas y de muy buena calidad. Al principio no les voy a negar que me parecían unos productos muy caros. Sin embargo, pues les voy a ser honesta, yo casi siempre cuando compro unos productos siempre me espero a que haya ofertas. Y en este caso me esperé. Uno lo encontré con el 15% de descuento y el otro con el 20%. Así que estoy super emocionada de poder probar estos dos productos. El blush lo compré en Oh She's Different y el bronzer lo compré en She's Sculpted. Este es para tonalidades media y este en teoría es para cualquier tipo de piel. Pues ¿qué les puedo decir? Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Y les comento acerca de su técnica porque ahora sí que rompe la regla de que primero te aplicas la crema y después te aplicas el polvo. Esto lo dijo en uno de sus videos, que primero uno se tiene que aplicar el polvo y después encima del polvo el blush en crema. Yo no sé si esta técnica ya existía, pero la mayoría de las que conozco es algo nuevo. Entonces, pues ahora sí que siempre se ha utilizado la crema y después el polvo. Y en este caso, pues él dice que es al revés. Vamos a hacer caso a lo que dice el señor Patrick Ta. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar. Y fuera de la cajita se ve así el empaque en Rose Gold metalizado. Sin embargo, les puedo decir que pues ahora sí que se quedan todas las huellas aquí. Pero el empaque es súper bonito y definitivamente este es mucho más grande, chicas. Este contiene 15.8 gramos en total, que es bastante producto. Yo creo que este nos dura muchísimo tiempo. Lo bueno que dice que te dura 12 meses. Yo creo que más o menos esto te puede durar eso y hasta más. Pero pues obviamente tiene una fecha de caducidad. Así que pues hay que tratar de utilizarlos dentro de los 12 meses. Entonces, me encanta que contiene esta ventanita, este plástico, para proteger la crema del polvo. Yo veo que el producto en crema es más neutral. Sin embargo, en la parte de abajo veo el polvo que es mucho más cálido. La crema es para el contorno, entonces tiene que tener un subtono más neutral. Y pues vamos a probarlo, chicas. En este caso, él dice que utiliza primero el contorno. Yo no compré la brocha que sacó junto con estos productos, pero voy a estar utilizando esta de Morphe, que es la E5. Se me hace tan linda, súper fluffy. Se parece mucho a la que sacó Patrick Ta. Vamos a empezar con esta aplicación. Muy curioso, como que está muy bien prensado el producto, que en realidad aquí no veo que sale nada. Pero bueno, vamos a ver qué tal, chicas. Muy curiosamente, no veo que suceda mucho. Creo que ya. Sí, creo que le tenía que aplastar un poquito más. Él dice que lo aplica... Oh my God, creo que ahora sí ya salió bastantito. Y lo que hace, o lo que veo que hace, es que lo aplica y lo baja de la parte de aquí. Yo creo que como para definir los pómulos. Ahora sí ya lo veo, chicas. Y fíjense que me gusta esta brocha. Queda perfecto porque ahora sí que el ángulo de la brocha marca perfecto ese contorno. Es pigmentado, pero no está de miedo, chicas. Esta es la tonalidad media, como les dije. Vamos a marcar esta parte de la quijada. Vamos a pasar de este otro lado. Dice él que hay que utilizarlo más arriba del pómulo para levantar. Como un efecto lifting. Y bajamos aquí. De hecho, me está gustando. Sí veo que me forma los pómulos. Muy, muy sutil. Pero muy, muy bonito, de hecho. Vamos a marcar, de hecho, acá también. Y sí, es pigmentado, chicas. Pero me gusta, me gusta bastante el color. Y lo que me gusta es que lo puedes construir. Está padrísimo, la verdad. Vamos a aplicarnos un poquito aquí en la parte de la frente. A ver qué tal. Me da un efecto como muy natural, chicas. Como si te hubieras bronceado en el sol. Me encanta. Fácil de difuminar. Súper fácil de trabajar. Está padrísimo. Y vamos a aplicar ahora el polvo. Voy a estar utilizando la Morphe E52 para este polvito. Que no se ve que contenga mucha caída. Ok. Sí lo siento más cálido. Wow, pero está muy bonito. Wow. Muy bonito este bronzer en polvo también, chicas. Un súper complemento, la verdad. Sí lo siento más cálido, como les digo. Pero está muy bonito, muy natural. Y para mi tono de piel creo que está perfecto. No tiene nada de caída el polvo. De verdad que estoy impresionada. Se difumina de ensueño, chicas. Está padrísimo. Yo creo que el contorno, que es más grisáceo con la calidez del polvo, está maravilloso. Increíble, chicas. ¿Qué les puedo decir? Lo demás se los dejo en mis últimos pensamientos. Vamos con la aplicación del blush. Este se ve así. Como les comenté, el empaque, pues ahora sí que te deja marcado todos los dedos, todas las huellas. Pero es súper bonito. No contiene imán tampoco. Tiene este espejo de muy buen tamaño. Lo único que sí es al momento de subir. Pues ahora sí que este plastiquito te cubre. Y realmente tienes que estar bajándolo para poder hacer la aplicación. Pero pues no pasa nada. Lo bueno que aquí tenemos un espejo alterno. Me encanta esta tonalidad, chicas. Es una tonalidad berry, una tonalidad plum. De hecho, este es el más oscuro. Había cuatro distintos blushes y tres bronceadores. Este te dura 12 meses. Está hecho en Estados Unidos. Contiene en total 10 gramos. Seis gramos la crema y cuatro gramos el polvo. Les voy a estar dejando los precios y todos los detalles en la caja de descripción abajo. Junto con los links que los lleva a comprar estos productos. Y pues vamos con la aplicación, chicas. Estoy un poquito nerviosa, la verdad. Lo que me parece muy curioso es que en el bronceador sí utiliza primero la crema y después utiliza el polvo. Pero sin embargo dice que en este producto tienes que utilizarlo al revés. El polvo y después la crema. Eso me pone un poquito nerviosa, pero pues vamos a ver qué tal nos funciona. Este curiosamente sí sentí que tuvo un poquito de... Gracias. 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 Me encanta el empaque. Lo único que no me encantó es que es un poquito complicado de abrir. La crema, súper fácil de difuminar de este bronceador también. El polvo que, aunque el polvo es muy cálido, yo no estoy acostumbrada a este tipo de polvos tan cálidos. Me fascinó porque se ve un acabado muy natural. Un acabado como si fuiste a la playa. Los productos en crema están de ensueño. Con un poquito, de verdad, te abarca bastante. No necesitas utilizar mucho. Y yo creo de verdad que este producto nos va a durar muchísimo tiempo. Sobre todo este bronceador. Yo de verdad estoy encantada. Lo fácil que se pudo trabajar los dos productos. La crema, el polvo, el bronceador y el blush. Estoy enamorada de estos productos. De verdad se los recomiendo muchísimo. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por ver este video. No se les olvide ponerle like si les gustó, suscribirse, pero sobre todo seguirme en mis redes sociales. Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo video. Adiós.